Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango No me acuerdo que es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Y arre porque nos alcanzan, entre espuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá A toda la familia que no pudo asistir Pues esperemos que disfruten este bonito video Recuerden a la gente por ahí en Facebook Compartan los videos, regálense un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose Y que le piquen a la campanita de notificaciones Para que cada que salga un video, pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno, Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de espuelas y caballos Y arre porque nos alcanza Aquí vamos por Villa de Casas Mira ya vamos rumbo a Soto la Marina ¡Vámonos! 15 años, cabalgata Y esta con música muy tropical Aquí vamos llegando a Soto la Marina Tenemos un rato que no veníamos Hace calorcito Está parvenida la cabalgata aquí Está miedo ¿Cómo están amigos plásticas? Ya estamos acá lo que viene siendo Soto la Marina Soto la Marina de Tamaulipas Y pues bueno, aquí va a ser Ahora sí que estamos aquí atrás Está la iglesia La parroquia de Nuestra Señora De la Consolación de Soto la Marina de Tamaulipas Y bueno, en ocasiones ya alguna vez Tuvimos por acá unas siestas patronales Muy bonitas Y hoy nos toca lo que viene siendo El elegido 3 de abril Donde por ahí cumple años Kenia Ahora sí que 15 años de Kenia Por ahí vamos a estar Ahora sí que Pues celebrando sus 15 años Agradeciendo a la familia A los papás Por traer las cámaras de escuelas y caballos Y pues bueno Muy contentos de estar por acá Después de aquí en la misa Sigue una cabalgata Donde por ahí nos vamos a juntar en El rancho Aquí está el rancho El rancho del triángulo Donde por ahí nos vamos a ir Directito hasta el elegido 3 de abril A las 2 de la tarde sale la cabalgata Y ya posteriormente A las 5 en adelante Va a ser la comida Porque acá en estos rumbos De por acá Pues se da Una barbacoa no seca Es barbacoa como más Cubosita La ponen en tambos Y toda en vaporera Y por ahí también Están amenizando la música Con mi compadito José Morales El príncipe de los teclados Más cumbianchero Más acá Ahí van a estar viéndolos en vivos Esperemos que disfruten Esta bonita fiesta Ya estamos aquí Después de Ya había venido mi hermano Ya hace 5 meses Más o menos Aquí a Soto La Marina Ya tenía rato Que yo no venía por acá Y bueno Y aprovechamos Mañana nos levantamos A las 6 de la mañana Para irnos a pescar un ratito A ver si pescamos Unas 2 horas ahí Para entretenernos un rato Y pues bueno Contentos Todos invitados Vénganse a la cabalgata Al baile A la comida Dios los bendiga mucho Y arre porque alcanzan Y vámonos para el baile A su esposa ni se diga No29 No29 Mojes Pues mire, aquí ya va llegando Kenia Con ese vestido verde ¿Qué color es verde qué? Verde esmeralda Compadre, se llegó el día Pues aquí ya estamos al tiempo Ya vamos a estar aquí Llegamos aquí a esta bonita iglesia Sotolamarina, Nuestra Señora de la Consolación Y pues bueno, ya estamos acá en Sotolamarina Estamos listos Después de acá los invitados Mi compadre ¿Listo para el baile, compadre? Bueno, confésese ahorita porque Qué bueno que vinieron a la iglesia Porque todos van a la fiesta pero no vienen a la iglesia ¿De dónde vienen ustedes, compadre? De Matamoros ¿Todos de Matamoros? Estos, todos, mire ¿Y usted qué es de la quinceañera? ¿Usted qué es de la quinceañera? La abuelita, dile Unas palabras para su nieta que cumplió 15 años Pues que Dios me la cuide mucho Eso ¿Y de este lado tenemos? Tía Tía ¿De dónde viene usted, tía? Y aquí, de Sotolamarina Andele, pues unas palabras para la sobrina Que Dios la bendiga y que siga adelante Que siga adelante Que le eche ganas Y acá estamos ahorita Y yo le voy a hablar en el padre Todavía ¿Ustedes? La mamá La mamá Y pues, mire, a ver, pónganse un anglito por acá Al lado de la quinceañera Que no sé cómo le va a hacer Estoy muy observado y no sé cómo le va a hacer para WhatsApp Porque era su uña Que barbara era A ver, cómoda para el celular Voy a pasar unas palabras para su hija A ver, tanto de entrar a la iglesia Yo le diría gracias a Dios ¿Cuántos niños tiene? Tres ¿Tres? Una quinceañita hasta que faltan 14 años ¿Y se llama usted? Francis ¿Y mi compadre? ¿Y mi compadre? Ya creció La muchacha ¿Puedes hacer unas palabras para su hija? Nosotros le cumplimos Y aquí estamos ¿Vamos para adelante todavía? Siempre riendo Sonriendo Ahora viene Día del Padre Vamos a pasar ya gracias a Dios Acá están los hermanos Vamos a comunicar con toda la familia Vamos a darle por acá primero Con la iglesia Bienvenido Soy Eugenia Señor, mira, le digas que paso por camino al paz Señor, mira, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Bienvenido Bienvenido ¡Gracias! 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 Muchas gracias por los que sirven de vida de Eugenia, de Salim y de Salacones. Te pedimos que en vida de todo mal podamos servirte siempre con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo Cristo, el contigo que reina la vida del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar las lecturas. En aquellos días, como aumentamos mucho el número de los siglos, hubo ciertas viejas de los siglos y de los siglos de que no se aprendían bien a cumplir así en el servicio de caridad de todos los siglos. Los dos se convocaron a todos los siglos de los siglos y les dijeron, no es un único que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Es como en el que ustedes haciéndose de buena representación, lleno del Espíritu Santo, les subieron de acuerdo y le dijeron a Ecema, hombre y el de fe, el Espíritu Santo, abrí, abro, abro, y anón, timón, arena, y su bata, los dueños de los siglos. Gracias. 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 se dejaron con ellos, y entonces los apóstoles dijeron, bueno, nosotros no podemos dejar el ministerio de la oración y de la palabra de Dios, pero vamos donando a ustedes para que se atiendan, y así mismo, entregamos el servicio a siete hombres de buena reputación. Gracias. 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 Buena buen día. Dios. Dios. Jesús. al Señor tu en plena. Dándote gracias, lo partió y lo vio a su discípulo diciendo, tomen y toman todos de él, porque este es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes. Del mismo modo, acababa la cena y lo vio a su discípulo diciendo, tomen y veo a todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será de la nada con ustedes y con muchos para el reino de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Decimos, anunciamos tu muerte, programamos tu expresión, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y la expresión de tu hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cariño de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en Navidad a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Dios. Acuérdate, Señor, que tu iglesia se extendirá por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Oscar Efraín, y todos los pastores que ofrecemos de tu pueblo, que ofrecemos la expresión por la garganta. Acuérdate de mi hermana, que en el que se hizo la voz, que en el que se hizo la gracia, que en el que se hizo la gracia y en el que se hizo la gracia. Por ser de que se haces siempre con los ánimos de la camión con ustedes. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se cumplieron en la plaza de la resurrección. Y de todos, todos se han muerto en tu misericordia, la Biblia de la Conferencia, la Biblia de la Conferencia. De misericordia de todos nosotros. Y así son María, la Biblia de Padre de Dios, tu esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, me deseamos, por vivir en tu Cristo, compartir la vida de la tierra y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, conmigo de Dios, vamos a dirigirnos a Él con la oración que Jesús nos enseñó. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado en tu mundo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra con el cielo. Damos hoy nuestro mal de cada día, perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y los difíciles de dar tu oración, mientras esperamos la curiosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuya es el reino, tuya es la gloria, por quien es el Señor. Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, la paz es el reino, el Padre nuestro. Hoy no tengas en cuenta de nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia, como por la larga conocerte de la paz y la unidad. Tú que vivís en el año de los siglos y los siglos. Hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un saludo de paz, la paz del Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Y arre porque nos alcanzan entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buenas sombras le cobijan los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo motivo para impulsarle ¡Gracias! 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 Vamos a ir desde el Rancho de Triángulo a 3 de abril Pues aquí ya vienen, miren Ahorita vienen ya los papás, los chambelanes Aquí estamos en esta música iglesia Pejón y mi apa también está mi apa Y ahí vienen los papás Y aquí estamos Nuestra Señora de la Consolación La raza de Estados Unidos, compadre, ¡súbele! Vamos, aquí estamos en vivo ahorita, para la gente que quiere la cabalgata, ahora sí que, ¿dónde, compadre? ¿Dónde es la reunión? La cabalgata es el triángulo, el triángulo, ¿qué estaba de aquí? ¿Más o menos cuánto? Unos 35 kilómetros, y bueno, la pregunta de la mamá, ¿qué es lo que agarra de comer, oiga? Barbacoa, panzaquí y arroz. Ah, porque aquí la baracoa es de que es el vaporero, ¿verdad? Aquí no es baracoa en pozo, es en pozo, pero, pero con, en tambos, cubotita. Y cheve, a ver, compadre, ahí está el tío, ahí está el tío, me gusta, para que le guste, está la cheve, compadre, ¿verdad? Puro matamoros, ¿eh? Es de los míos, no los identifico, pues está bueno, entonces, ahorita vamos a ir para allá, la gente que quiere acompañar a la cabalgata, del triángulo hasta el ejido 3 de abril, va a estar. Bueno, y al baile también, aquí estamos acostumbrados, guapango va a ser más tropicalón todo el rollo, es más padre acá también. Bueno, pues aquí hicieron los papás, y bueno, pues ahorita vamos a darle para lo que es la cabalgata, y pues bueno, acá estamos, desde, ya rebos, acá están, y acá estamos, miren, desde la iglesia, el tío, acá está, listo, pister tío. Es todo, y para bailar también, es todo. Está bueno, está bueno, faltan más chambelanes, ¿verdad? Solteros los chambelanes para el baile, porque la muchacha, el tío también está soltero, ah, no, el tío ya no está soltero. ¡Ay, la esposa! Adiós, no, nada más dicen, vamos a bailar los chambelanes. Está bueno, ya nos vamos, acá andamos, ya rebos. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.